Hoy Bolsa Manía entrevista a Adriana Cuaró, director y educador de Trader College y con él. Vamos a hablar de su faceta como educador. ¿Cuáles son las claves para no dejarnos llevar por el pánico, para hacer lo mejor posible toda la operativa de trading? En primer lugar, tener un plan de trading. Tener un plan operativo determinado, en lo posible propio y muy llevado a cabo o adelante muy disciplinado. Bueno, esa es la primera medida que uno debe tomar. ¿Y cuáles son las características que debería tener ese plan? El plan debe incluir elementos que a uno le queden cómodos. Puede ser análisis de fundamentales que no son fáciles de interpretar en el corto plazo. Sobre todo en un mercado como el de divisas que es muy cortoplacista. Pero existen distintos planes basados en análisis técnico, en indicadores y análisis de gráficos. Nosotros nos volcamos fundamentalmente por los análisis de gráficos y utilizamos indicadores como orientadores de la dirección que puede tomar el mercado. En ese sentido hay muchos planes y hay tantos planes como operadores existen. De modo que uno debe crear un plan y llevarlo a cabo sin abandonarlo. Además del análisis técnico, ¿alguna herramienta fundamental en la operativa de trading? ¿No perder de vista, por ejemplo, el stop loss? No, por supuesto. Siempre utilizar un stop loss, dejar que las ganancias se alarguen lo máximo posible, pero siempre manejando los tiempos. Hay un análisis o un elemento que es básico, que es el manejo del tiempo en el mercado. Más allá del stop loss, más allá del límite de ganancias que uno ponga, siempre se debe tener en cuenta el tiempo. Cuanto más tiempo uno permanece dentro del mercado, más imprevisible se torna al mercado. Con lo cual, bajar el nivel de apalancamiento, bajar la exposición al mercado y bajar el tiempo es muy importante para manejar la estrategia, para estar tranquilos y para que no nos lleve la ansiedad. Leí esta semana que hay gente que se decide hacer trading y que lo deja porque pierde, porque ve que no es tan fácil, entre comillas, como pensaba. Denos para terminar, algún consejo para aquellas personas que se desilusionan y lo dejan porque no se ven capaces. Bueno, como toda actividad requiere una capacitación. Lo primero es capacitarse, entender a qué se está dedicando y después entrenar mucho, estudiar, entrenar, buscar nuevos elementos, informarse. Hoy existe todo tipo de información, pero sobre todo capacitarse. Esos entrenamientos deberían ser simulados, mejor no hacerlo al principio con... Siempre es conveniente, por supuesto, hacerlo con cuentas de demo y no con cuentas con dinero. Para eso existen las cuentas demo. Muy bien, pues muchísimas gracias Adrián. Terminamos aquí, gracias por sus consejos. Gracias por la invitación. Gracias.